como se va moviendo hoy hay chiflado, loco sin caray ya si, eso si lo he pensado, lo que pasa es que me da corajillo, tío, buscarlo por bocadillo en plan, es como que shiny, loco oye, a ti ya te tengo muchas veces, loco yo no quiero un un nosepass, hermano ¿cuántas veces lo tengo en Pokémon E, tío? ¿cuántas veces me lo has sacado en Pokémon E? yo no quería un nosepass, loco aparte, que me ha spawneado en la cara, tío, está feo eso, loco ay ¿qué? ¿tiene algún problema conmigo, tío? está mirando al norte hostia, que sí está mirando al norte qué guapo y yo que sí, que está mirando al norte qué guapo, es una brújula bueno, ya tú shiny, loco, toma ¿cuánto tiempo llevamos de directo? 15 minutos sí, nena no, no sabía lo de o sea, sí, sé que una brújula mira siempre para el norte pero no me había parado a mirar a nosepass, la verdad no me había parado a mirarlo sí, otra boliota porque te voy a atrapar por el respeto pero parece insultante que me ha salido encima de la actura crítica te desprecio ahora mismo te desprecio no, pa te desprecio pero bueno un shiny es un shiny hay que atraparlo a ver realmente la masiva ha funcionado yo creo que ya me pude ir a buscar a tandem mao pero con bocadillo ¿no? porque estaba diciendo justo que me da coraje buscando o sea, buscarlo por bocadillo porque sale fácil o relativamente fácil porque a lo mejor pasa la media hora y me como los mocos o lo más pasado evidentemente pero claro bien, me ha salido ya este men que por cierto vamos a verlo ¿no? vamos a darle un poquito de respeto que no tiene cinta ni una y pues este tío que es el que acaba de salir si tiene una que es de mal humor encima en paranoia en paranoia estoy yo Eliseo Valdío el nombre de la localización está guapo pero es no lo que quiero brother